En IG Baul se la han vuelto a sacar porque a partir de ahora, además de poder comprar monedas con mi código y mi descuento que lo tendréis abajo en la descripción, también podéis abrir sobres para duplicar vuestras monedas o incluso comprar cuentas con monedas ya adentro para evitar cualquier tipo de baneo así que no lo pienses más y ve a la descripción porque abajo está todo lo que necesitas ¿Qué pasa, chavales? Bueno, hasta todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal El otro día pregunté así en un vídeo que como ahora en agosto pues veis menos mi canal y tal que me dijeseis que os molaría ver y mucha gente, mucha pero que mucha gente dijo Fudra, ¿vale? Así que hoy chicos hoy tenemos un Fudra Pero ojo porque no es un Fudra normal, no es un Fudra normal como he visto en el título Se trata de un Fudra en el que tenemos que elegir solo jugadores sudamericanos y hacer un 100 de química o de lo contrario tendremos que descartar al señor Luis Suárez SBC Media 94 Un jugador que vale unas 300.000 monedas o 400.000 Hacerlo ahora y que en su momento ya va a costar un millón Un jugador que yo he utilizado bastante, he jugado con él 90 y no, 117 partidos y he metido con él 91 goles Un jugador brutalísimo que vale muchísimas monedas Que yo pondría a vender para que alguien rápido lo comprase Pero, como no se puede vender, pues lo que haré será descartarlo en caso de que no consiga ese objetivo en el Fudra Que será usar jugadores de Sudamérica solamente y tener química 100 Que puede parecer fácil pero no lo es porque además, además el Fudra tendrá que ser mínimo de 190 de valoración Así que vamos a darle, espero que mola el reto, espero que dejéis vuestro like Porque no vamos a jugar ese Suárez y lo vamos a tener que descartar si no conseguimos el reto Así que entramos a Fudra por online chicos, ya sabéis que tenemos que conseguir 100 de química y además 190 de valoración con solo jugadores sudamericanos Como este vídeo es de jugadores sudamericanos, lo subiré en una hora de Sudamérica en la que podréis ver en el vídeo Así que lo subiré, subiré a las 9 de la noche, 9 y media por ahí, ¿vale? Así que vamos allá, ¿qué elegimos chicos? Vamos a elegir una 4-3-3 creo yo Porque puede salir Neymar, puede salir Messi y quieras que no, pues son sudamericanos y podríamos elegirlos Así que vamos allá, empezamos chicos y tenemos a Neymar y tenemos a Messi Lógicamente voy a coger a Messi que tiene media 98 Y nos vamos a ir al extremo izquierdo a ver si nos sale otra vez Neymar Aunque sería bastante suerte que saliese Y aquí no tenemos a... Ah, pues sí, sí lo tenemos, sí lo tenemos, sí empezamos Muy pero que muy bien, muy pero que muy bien ¿Qué quiero aquí? Lógicamente un Suárez, un Suárez sería acojonante para este tridente brutalísimo Pero, pero, no lo tenemos Lo que sí tenemos es a Roberto Firmino que es brasileño Y nos viene bastante bien para Neymar aunque no nos dé la química Con el señor Messi, también tenemos a Vaca que es colombiano Pero, eh, para nada nos viene bien, nos viene mucho mejor Firmino, ahí está Ponemos a Firmino y pasamos al medio centro Vamos allá y vamos a ir viendo lo que sale así sobre la marcha Tenemos medio centro y necesitamos alguien de Sudamérica Que en este caso es Guardado Un Guardado que es de México Y que nos viene bien para la Liga Santander porque está en el Betis ya Seguimos para Bingo porque por ahora no va nada mal Siguiente medio centro chicos Y vamos a ver que nos sale, vamos a ver que nos sale Ay, ay, aquí ya hemos palmado Aquí ya hemos palmado pero vamos a coger lógicamente El que más media tiene porque la idea es Meterlo luego en el banquillo Y que nos den idea alta para que sea 190 Seguimos y ya sabemos lo que necesitamos chicos Y tenemos a Fernandinho Que también es brasileño Y que nos puede servir Nos puede servir haciendo este cambio Y le damos química al equipo Aunque Kross nos estaría absorbando desde hace ya un rato Lateral derecho chicos Necesitamos alguien, alguien que nos dé, que nos dé la química Y tenemos a Zabaleta Pero también tenemos a Danilo Un Danilo y un Zabaleta que podrían servir Y ya no sé cuál coger, la verdad No sé cuál coger porque luego Seguro que sí cojo a Danilo Eh... yo qué sé Pero bueno, creo que voy a coger a Danilo Porque me viene a la Liga Española Me viene a la Liga Española Y además, además de eso Eh... hay más centrales de Sudamérica Creo a la Liga Española que la Premier Si no me equivoco Aunque posiblemente esté diciendo una tontería Pero bueno, voy a coger a Danilo Vamos allá Necesito un Godín o algo así Un Godín, un Godín O Mascherano O Thiago Silva Claro que sí A ver, cualquiera de los dos me vale Voy a coger a Mascherano Eh... creo Porque Thiago Silva No sé, es que Thiago Silva A ver, es brasileño Pero Mascherano es de la Liga Santander Así que vamos a enfocar esto a la Liga Santander Y a ver si podemos sacar un Godín aquí Un Godín aquí Para ese equipo Un Godín, un Godín, un Godín Tenemos a... Eh... vale A Yardel y Abraham Que son los que cumplen el requisito de ser sudamericanos Pero... Yo qué sé Yo qué sé Voy a coger a Abraham Que da química con Mascher Y a ver si nos sale Un portero por aquí A ver si nos sale un portero que nos sirva Un portero que nos sirva Un portero que nos sirva Aquí va a estar bastante complicado Ya que los porteros son... Son chunguillos Aunque un Diego Alves nos hubiera salido Y habernos solucionado la papeleta Vamos a poner este por ahora Y ahora lo tendremos que cambiar Y a la izquierda chicos Por último vamos a ver Si tenemos algo de suerte Y tenemos a Alexandro Brasileño Que nos viene de cojones Y que lo vamos a coger Sin pensarlo ni un segundo Vale Por ahora tenemos valoración 88 Y química 85 Podría darse Podría darse Que sacásemos Eh... Un portero Y... Eh... Un medio centro Es lo único que nos queda Vale Es lo único que nos queda Para cambiar Que no son sudamericanos Y con ello tener química 100 Vamos allá chicos Porque se viene Se viene la portería Se viene Lloris Alves Ojo Porque tenemos a Alves Que nos viene muy bien Pero aún así Hay que llegar a 190 Hay que llegar a 190 Y tendríamos que tener Un central brasileño Ya sería La polla Un central brasileño Sería La polla Pero 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 Nos vuelve a salir Sabalete Y nos va a salir Valencia Que también es sudamericano Pero claro Valencia A ver Tenemos Premier Pero tenemos Premier Pegando el lateral O sea que No No creo que me voy a quedar Con Zabaleta Que es argentino Y Bueno Lo voy a poner ahí Aunque creo que ninguno Va a servir Finalmente Seguimos chicos Seguimos Vamos a seguir Y vamos a intentar sacar Sudamericanos Tenemos a Alves Y tenemos a La Jun Voy a poner a Alves Porque tengo muchos brasileños Y entonces Si hago así Tiene química Con Dale Sandro Y tiene química Con Diego Alves Y subimos la química A 90 Vale Seguimos sacando jugadores Y seguimos en busca del reto Ahí nos sale un plata Vamos a ver Necesito Alguien tocho Alguien tocho Y no viene nadie tocho Pero viene Lanzini Que es de la Premier Y es argentino Y nos va a dar química Con nadie Bueno Nos da la misma que Kroos Que además Kroos da un punto más Porque está bien puesto Pero es que necesitaba quitar a Kroos Ahora tenemos un once Entero de Sudamérica Y ahora habría que ver Si se puede cambiar Pero por ahora No nos da la química Ni nos da la valoración Así que necesito gente Muy tocha Que por ahora no está saliendo nada En el banquillo Y está empezando a salir ahora Vale, ahora sí Y además Necesito Necesito media Necesito media y Sudamericana Tenemos a Coutinho Que nos va a dar perfect link Con Con el señor Firmino Y nos va a dar química 92 Vamos a dejar a Animas por ahora En el banquillo Y vamos a dejar a Coutinho Ahí que está muy bien Muy bien Además también da El troll link con Fernandinho Tenemos a Salah Tenemos a Gundogan A Ben y a Jefferson Y voy a tener que coger Yo que sé Mira, es que este hombre Ya no va a entrar No va a entrar Porque además tengo A una silenio lateral Así que voy a coger a Gundogan Que es la media más alta Para intentar ir a por el 190 Porque no llegamos Chicos, no llegamos No llegamos ni de broma Vamos allá Hazard William 87 Eh... Debería coger a Hazard Por la media Sí Pero 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 chicos Pero Voy a coger a William Porque me da también Strong link Con el señor Firmino Y creo que me va a dar Más media que Messi Creo que me va a dar Más media que Messi Así que voy a coger a William Aunque perdamos un poquito De media con Hazard Y voy a meter A este señor aquí Que me da un 96 De De química Y estaríamos ya Solamente a un entrenador A un entrenador de Brasil De De hacerlo Y Sí Sí Quitamos al plata este Tenemos 85 de valoración Estamos muy lejos Muy muy lejos Muy muy lejos De verdad Voy a ver Que voy a actualizar Voy a actualizar Porque no puede ser Estamos en 86 Estamos a 4 puntos Tenían que salir jugadores muy tochos O ese Suárez Se va a ir a tomar por culo Y No tiene pinta esto De ser un jugador tocho Eh... No tiene pinta Porque es que no lo es Voy a coger A Del Valle No va a entrar en el banquillo Ni de broma Y necesito 3 jugadores Muy pero que muy tochos Y cuando digo muy tochos Me refiero a muy tochos Y estos Tampoco lo son Tampoco lo son Así que chicos Tenemos 2 puestos 2 posiciones Para un 190 Que ahora mismo veo imposible Veo veo prácticamente imposible Y tenemos un 88 83 86 89 Madre de Dios Madre de Dios A ver A ver A ver Es que podría coger Podría coger A este central Que es brasileño Y posiblemente Posiblemente Va a dar más química Que más Cherano Va a dar más química Que más Cherano Pero es que la química La tenemos prácticamente Cubierta Entonces casi que cojo A clase Aunque clase no es un medio 89 Y tampoco es mucha más media Tampoco es mucha más media Así que creo que voy a coger A este Vamos a ponerlo De central Aquí La química ahora mismo Se queda igual O sea que acabo de hacer Una gilipollez El mayor fail de mi vida Pero vamos a poner Vamos a meter a más Cherano Por aquí A ver si sube un poco La media 87 Pero es que tiene que salir aquí Cristiano 99 Cristiano 99 O Suárez se va a la mierda O sea Y de verdad Pero es que estoy Estoy de verdad En una En una cosa Difícil de resolver Porque quiero coger a Vidal Lo que ahora es medio centro Media 90 Y no va a dar química Con nadie Porque no hay nadie De la Bundesliga Y nadie de Chile Entonces Es una mierda Claro Si cojo a Lesis Si cojo a Lesis Y lo pongo en delantero centro Luego puedo poner a Neymar Ahí de medio centro Por guardado Y aunque baje un poco La química Tener gente tocha En el banquillo y tal Pero es que tengo 87 Tengo 87 Necesito media 90 Entonces cogería un 90 Pero no me sirve ninguno Así que voy a coger a Hazard Sintiéndolo mucho Y voy a intentar Arreglar esto De manera Que se me quede Lo más cerca posible Del reto Esto No No había dicho Que eran dos oportunidades Eso se me ha olvidado Decirle al principio Del vídeo ¿Verdad? Ah no No lo he dicho No lo he dicho Que eran dos Dos oportunidades A ver Yo estoy aquí Y yo Si puedo cambiar esto De alguna manera De forma que dé más química Posiblemente Posiblemente Aunque ahora mismo No se me ocurre nada O no me deja ver Lo nervioso que estoy ahora mismo Y la calor que tengo Aquí en este cuarto Pero lo que tengo claro Es que no voy a llegar a 190 O sea da igual Da igual lo que cambie aquí Si lo que hay más pepino Ya está puesto en el banquillo Y en la plantilla Y a 190 No vamos a llegar Ni de broma De todas formas De todas formas Necesito un entrenador brasileño Brasileño Vale Pero bueno Argentino Tampoco Liga Santander Tampoco Pro League Pro League Para qué Lo vamos a ver Bundesliga Tampoco Bundesliga Tampoco Y argentino Eh O sea A ver Una oportunidad Una oportunidad Y ya está Hay mucha gente He dicho He dicho que lo iba a descartar Mi jugador Intransferible Más pepino En serio En serio O sea De verdad Espera 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 que me lo voy a llevar A una plantilla Me lo voy a llevar A una plantilla Porque Es más bonito Descartarlo Desde ahí Que se ve todo más bonito Además para la miniatura No venir de cojones Lo vamos a poner En esta plantilla Eh A ver Luis Luis amigo Luis Eh Busco a Luis Suárez SBC Es aquí Si Vale Ya lo ve que lo tengo puesto en MCO Lo he utilizado un montón Pero Ha llegado El momento Ha llegado el momento Amigos míos De descartar A este Luis Suárez Lo prometido es deuda Querido Luis Querido amigo Vamos a ver los números que tiene Un momento Otra vez por favor 107 partidos De medio centro ofensivo 91 goles 37 asistencias O sea Este tío es brutal Me duele el alma Es verdad que ya estamos en agosto Que ya al FIFA Tampoco le queda tanto Pero coño Lo utilizo Para que me pongo yo En esta mierda Desde el reto Coño Que lo van a ver 3000 personas el vídeo No merecía la pena No era necesario Descartarlo Pero bueno Lo prometido es deuda chicos Y para que veáis Que yo siempre cumplo Querido Luis Suárez Ha sido un placer Contar contigo En Abu Abu Gamer Club de Fútbol Ahí está Lo acabo de descartar Y para que no me digáis Que seguro que yo sé Que va a haber algún cabroncete Que me diga No lo sé Rick Parece falso Desapareció Acabo de descartar a Luis Suárez SBC Ay Dios mío De mi vida ¿Qué he hecho? De mi vida ¿Qué he hecho? Me pediste fooddraft Me pediste penitencia Y quiero que me dejéis abajo En los comentarios Más penitencias Para hacer un fooddraft Es decir Fooddraft media 192 O si no Yo que sé Borras todo el club Vale No he dicho eso No lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho No lo Si ya lo sabes Déjame tu comentario Y si te ha gustado el vídeo Déjate un like Coño Que es gratis Y ayuda Muchísimo Y mañana subo otro vídeo De FIFA Así que estate atento Y lo ves Que será a las 4 de la tarde Más o menos A las 3 A las 3 Que si no te vas a la piscina Y no lo ves Piscina O sea Piscina Qué polla me pasa Puto calor Y ya está Que me estoy poniendo Muy pesado Espero que te haya gustado el vídeo Un saludito Y nos vemos mañana Adiós Dale al like Guapo Chau Chau